Rana Estudio Rana Estudio En garrillo ni en área de allá, este que me invita, porque que nariz y, mejoras cada uno de ti. Si hayas no que mirar, ahí es la risco que me invita a si mirar. Chimá, chino o acá, vamos a presentar que en la quinta niña acá Caliá, no te mirará, vamos a decir que chiquitito te mirará Chimá, chino o acá, vamos a presentar que en la quinta niña acá Ay, 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 cuchete, mi hija Azuera mamita, mis saludos cordiales para las maquinas que nos apoyan Para las mejores mirecuas con chicos mireis, 2018, 2016 Y a Guani Producciones, Javurana más mirecuas, mirecua canto por épica Y a palitas ahora Gustaje, gustaje Mis papas Alginar a tu archipo en la gente Mi tita tachia Cangarito que diricia Y cuando a tu chingo voy a tachiar Y que me engane a cuidar A mi míti Cangito que dirige Tengarito que dirige Y que te invitan 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 Cangarito que dirige Y que te invitan Y que te invitan Y que te invitan Y que te invitan Má, moica, una pescinta que en la quinta milita Má, moica, una pesca